Muchas gracias. Ahora mismo se sigue celebrando el debate electoral. Es curioso que unos partidos que han sido incapaces de llegar a un acuerdo para gobernar, en lo único que se hayan puesto de acuerdo, es en debatir sobre quién es el mejor para gobernar. Yo, mira, yo paso de verlo, ¿sabes? Cuando nos saquen la peli en Yombie ya me lo miraré. Hemos sobrevivido al primer fin de semana de recampaña electoral, pero ha costado, ¿eh? Es curioso que la feria del libro haya acabado casi al mismo tiempo que ha empezado la campaña electoral. Yo ahí lo dejo. Lectura y política. ¡Ay! No han coincidido. De momento estamos teniendo grandes momentos. Por ejemplo, el adelantamiento de Podemos a Ciudadanos en las encuestas. Bueno, directamente ya en sus autobuses de campaña. Mira lo que se han grabado los dos autobuses de campaña y lo han colgado en las redes. Mira, vamos a verlo. A un lado Podemos, al otro Ciudadanos. Podemos va y le adelanta por la izquierda. Aprovechando que el conductor de Ciudadanos estaba intentando pactar con el PSOE, ¿sabes? Y los otros para... Sí, sí. Y los otros para ser conductor de Rivera. ¡Acelera! ¡Ay! ¡Qué graciosa la campaña! Este vídeo podría confirmar el fichaje de Fernando Alonso por Ciudadanos. Bueno, la... Sí, oh, claro, claro. La campaña nos ha dejado un anuncio electoral en serio que parece de humor. Esto es muy difícil que pase, ¿eh? De verdad, saborear este momento que viene ahora, el que quiera, porque no pasa casi nunca. Mira, este es un anuncio electoral del PP en Euskadi, ¿vale? Han traducido su eslogan a favor a la euskera, bien, usando la palabra ALDE. Pero, inmediatamente, alguien les dijo que también significa, en euskera, ALDE, fuera largo de aquí. O sea, que una traducción correcta del anuncio sería que has pagado tú, porque esto lo has hecho tú, ¿eh? Tu propio anuncio dice, Rajoy fuera ahora más que nunca. Entonces, bueno, yo no sé si todavía sigue en su cargo, le he encargado de publicidad, pero supongo que es España, dimisión. Entonces, muchos españoles, por primera vez en su vida, quieren que el PP cumpla una promesa electoral, ¿vale? Seguro que Rajoy quería decir otra cosa. Es el ALDE el que quiere que sean los cinos... Bueno, es igual, eso. Y según la verdad de Murcia, un periódico humilde, ya en su propia cabecera, la verdad. Entonces, sí, Mariano Rajoy, con la verdad por delante. Mariano Rajoy, dice este periódico, se dio este fin de semana un baño de masas en el paseo Rosales de Molina. Es un artículo que asegura que Rajoy no pudo recorrer más de 200 metros debido a la gran cantidad de público. Y también porque es un señor que anda deprisa, pero corre despacio. Vamos a ver las imágenes del baño de masas. A ver, vamos a verlo. Bien, sí, una cierta aglomeración ahí. Veamos ahora la imagen desde otro ángulo. Una fotografía que tomó un vecino desde un balcón. Vamos a verlo. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Si la verdad de Murcia titula así está la noticia, ¿qué hubiese titulado la mentira de Murcia, sabes? Pues ya sabes que me apetece darme un baño de masas con vuestros. Me voy a dar un baño de masas. De la mesa a la masa. Aquí. ¿Vale? Vosotros erais una masa. No os mováis, que erais una masa. Una masa, lo loco, loca, loca. Vamos. No se podía. Y entonces yo pasaba y me decíais cosas. No podía avanzar de la cantidad de gente que había que sois vosotros. ¿Vale? Juan Andreu, ¿cuántas ganas de verte? ¿Por dónde está? Hazte una foto con nosotros. Hazte una foto. Por favor. No, no, no. Por favor. Yo no puedo trabajar así. Gracias. 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 Gracias.